Estamos llegando casi al final del curso y bueno, nos falta ver la sección todavía de patch. En patch, si bien ya estuvimos, pero vamos a hablar un poquito más sobre toda esta sección. Tenemos para patchar los inputs y los outputs de una manera un poco más rápida. En vez de ir a home, seleccionar el canal, venir a esta sección, perdón, la sección de arriba, venir acá y decirle qué canal querés en el canal 1, en vez de hacer eso, podés hacer un pacheo mucho más rápido desde esta sección de patch. Es decir, channel 1, creo que sea el in 1. Channel 2, quiero que sea el channel 2. Channel 3, el in 3, 4, 5, 6, así. Y vas cambiando, vas seleccionando, vas moviéndote y vas seleccionando todo lo que querés en la sección de input. Si no querés ninguno, le das a none y ya está. En output es exactamente lo mismo. Acá tenés los ovnis, las salidas e inclusive los USB que vienen configurados ya para la grabación de los inputs. Bien, está bien he presenteado eso, pero si en algún momento te llega a no funcionar, no grabarte las cosas como me lo grabó a mí directamente de una, te venís a outputs y venís hasta esta zona donde te dice el output. O sea, ¿qué va a pasar por el USB canal número 1? El USB, en este caso tiene el in 1, pero podría ser que querés grabar tu L de tu máster y acá tu R del máster en el 1 y 2. Y en los demás puedes grabar lo que quieras hasta el 18. Por acá tenemos más para el Dante, ¿no? ¿Qué queremos enviar al Dante? Porque podemos, de hecho viene configurado así, ¿no? Como, listo, del 1 al 18 te grabás todos tus inputs, los 16, y en el 17 y 18 te grabás tu máster L y R. Pero en el Dante, si tuvieras la opción de la tarjeta Dante, lo que puedes grabar son las mezclas por ahí. Entonces expandís tu capacidad de grabación de esa manera. Entonces ya viene seteado, son hasta 16 canales Dante, la tarjeta, no son 64 ni 128, sino que son hasta 16 canales y podés grabar prácticamente todo lo que está pasando en tu consola si tuvieras la USB y la tarjeta Dante. Entonces, en outputs, el Omni 1, o sea, la salida física de la consola Omni 1, va a salir la mezcla número 1. En la Omni 2, la mezcla número 2, y así sucesivamente. Acá tenemos configurado el monitor L, pero vamos a devolverle su máster L para que siempre por 7 y 8 salga tu estéreo para la mezcla de PA. Y del 1 al 6 siempre salen los mix, pero que obviamente podés manejarlo y cambiar toda esta configuración desde acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!